Hola, soy Yuli Aldana, médica especialista en medicina estética y biológica. El día de hoy te quiero hablar sobre un procedimiento que se llama la hidrolipoclasia y que me han escrito en mis diferentes redes sociales que monte este procedimiento. ¿En qué consiste? Hidro viene de la palabra agua y lipoclasia de destruir el tejido graso. Entonces es la aplicación de agua en zonas de grasa localizada para ayudar a destruir este tejido graso. Es decir, esas bananitas, esos rollitos que se nos hacen en diferentes zonas del cuerpo. El procedimiento inicial son de tres citas. La primera cita es la colocación de este líquido, de este suero, que tiene medicamentos quemadores que vamos a colocar directamente en el panículo adiposo, es decir, en la grasa. Es decir, vamos a hinchar este tejido graso para que en la segunda cita, que es al día siguiente, vamos a realizar el ultrasonido, que es la aplicación de ondas para explotar estas células grasas y eliminarlas por los fluidos corporales, como es la orina y la deposición. En esta segunda cita también vamos a realizar un drenaje linfático, pues para ayudar a este drenaje más rápido de esta grasa que se está quemando. Y una tercera cita donde vamos a repetir esta sesión de ultrasonido y de drenaje linfático. Entonces es un paquete que consta de tres citas. La hidrolipoclasia, dos drenajes linfáticos y dos ultrasonidos. Y este procedimiento lo estamos realizando en mi consultorio con muy buenos resultados. Te invito para que me sigas en mis diferentes redes sociales como Derea Yuli Aldana, a que te suscribas a mi canal en YouTube y le des me gusta y compartas este video.